Desde la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional y desde el Programa de Internacionalización de la Facultad de Ciencias, les damos así una calurosa bienvenida. Déjeme presentar a nuestro conferencista invitado para la charla de hoy, el profesor Timothy DeVock. Actualmente nos acompaña en la universidad en el marco del proyecto para el fortalecimiento de la neurociencia en la Universidad Nacional, que se ampara en un convenio con el reconocido programa Fulbright. Pero no solamente se encuentra en nuestra universidad para enseñarnos sobre neurociencia, sino que también para enriquecer conocimientos a través del intercambio de ideas y encontrar soluciones a retos globales. El profesor Timothy es biopsicólogo de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Es autoridad internacional en estudio del cerebro de aves cantoras, que lleva investigando por más de 30 años, lo que le ha permitido identificar cómo codifican las aves las conductas aprendidas y los cambios que se producen en su cerebro. Actualmente adelanta estudios con aves colombianas, muchas de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Vale resaltar que la visita del profesor DeVock también tiene por objetivo promover las posibilidades de intercambio entre la Universidad de Cornell y la Universidad Nacional para valorar opciones de financiamiento desde la institución al programa NEXO Global. Así que con toda seguridad, este invitado nos brindará una conferencia muy entretenida. Pero eso no es todo. Después de la intervención del profesor, escucharemos al estudiante Federico Serrano Morales, de la Facultad de Ciencias, quien realizó su estancia de investigación en la Universidad de Cornell y nos transmitirá algunas impresiones y comentarios sobre su experiencia en Nueva York. Finalmente, cerraremos el evento con una sesión de preguntas. Así que para dar inicio, invito al profesor para que comience con su conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Voy a hablar esta vez de las ciencias, las ciencias en los Estados Unidos. Siempre cuando estoy viajando en Colombia, hay profesores, hay otros que dicen que queremos hacer más con las ciencias, queremos crecer en las ciencias que hacemos aquí, pero no podemos. No podemos porque no tenemos recursos, no tenemos otras cosas. Pues pensé que tal vez puedo hablar un poco de las políticas de ciencia en los Estados Unidos y tal vez después de este resumen podemos hablar un poco de las ciencias en Colombia, tal vez unos cambios que se pueden hacer aquí para mejorar las investigaciones, y la ciencias en las ciencias en los Estados Unidos. Pues voy a hablar un poco de la historia, de las ciencias ahora en los Estados Unidos, un poco de las influencias de políticas y al final un poco de Colombia. Bueno, pues creo que voy a empezar con mí mismo. Yo estudié en mis investigaciones del PHD en la Universidad de Illinois sin pagando nada. Ellos pagaron por los costos de los cursos y también pagaron a mí plata para vivir. Y en estas investigaciones el equipo y todas las cosas que necesité en este tiempo pagaron de plata de mi profesor que él tiene del gobierno de los Estados Unidos. Y después del PHD, estudios postdoctorados en Nueva York, también pagado por el gobierno federal en los Estados Unidos. Y después fui a Cornell y trabajo en Cornell, que incluye haciendo investigaciones. Ellos dijeron a mí que necesito enseñar, pero necesito hacer investigaciones también. Y en los años en el trabajo en Cornell, también escribiendo propuestas para plata del gobierno. Y a veces ganando esta plata. En mi trabajo necesito hacer investigaciones, pero yo puedo pensar y hacer las investigaciones que quiero. Y siempre tengo alumnos en mi laboratorio, alumnos postgrado, alumnos pregrado. Y ellos están aprendiendo de las ciencias, de la neurociencia conmigo, aprendiendo cuando están haciendo investigaciones. Y también, en mi trabajo, a veces necesito leer propuestas de otros científicos y también publicaciones de otros, para ver si están buenas o si hay algo que ellos necesitan cambiar. Y el gobierno y también la universidad piensan que en mi vida profesional yo voy a hablar de la ciencia, yo voy a comunicar con otros. Aquí, unos que trabajaban con mí y nosotros estudiando, como en la introducción, estudiando neuronas en los cerebros de las aves y mirando si hay cosas en la anatomía que cambian cuando las aves aprenden canciones o cuando aprenden otras cosas. Y aquí, unas de las publicaciones de estas investigaciones. Pues, es una vida buena, haciendo cosas que yo quiero hacer con la ayuda del gobierno central, haciendo, trabajando en investigaciones con estudiantes, alumnos muy, muy inteligentes, y, pero no estaba así por todo el tiempo. Y lo que quiero hacer ahora es un resumen breve, corto, de la historia de ciencia en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo llegó a esta forma? El gobierno empecé con un mecanismo para patentes en la Constitución, casi 250 años, hace mucho tiempo. Y también, hace 200 años, el gobierno central tiene plata para surveir, para ver dónde están las fronteras y dónde la tierra de un estado va a terminar y otro estado va a empezar. Y hace ahora como 130 años, el gobierno central empezó un programa de danando tierra a universidades, danando tierra a una universidad en cada estado. Y en inglés se dice que esta universidad es el Land Grant University de este estado. en el estado de Nueva York, es Cornell. Cornell tiene una facultad de artes y ciencias, sí, pero también tiene una facultad de agrícola que tiene miles de hectáreas de tierra. y ahí hacen investigaciones de animales, de frutas, de otros productos agrícolas. Y se hablan de estas investigaciones con todos los campesinos, pero también ellos que tienen tierra y tienen ranchos y agricultores. y en todos los estados de los Estados Unidos hay una universidad que hace estas cosas. Y al inicio también, otros tipos de investigación, pero no mucho. y un poco plata para ver que las drogas no hacen lo que dicen, que no están sucias, un poco plata para investigar unas enfermedades, pero siempre un poco. Pero esta, esta, después o adentro de la Guerra Mundial Segunda, empezó muchos support, blinking, apoyo, sí, para investigación. Y ellos hablaron, ellos en el gobierno pensaron que necesitan varias cosas, necesitan vacunas, cuando cuando las fuerzas armadas fueron partes de Asia donde hay enfermedades, necesitan tratamientos cuando cuando soldados están quemados, necesitan oxígeno para para los pilotos que van muy muy alto y necesitan muchas cosas en la guerra y ellos pensaron cómo debemos hacerlo, poco a poco instituciones en el gobierno tenían plata que estaba creciendo un poco pero también ellos pensaron cómo podemos hacer estas investigaciones muy muy rápido porque en la guerra así necesitan necesitan oxígeno mecanismos para tener oxígeno necesitan hacerlo muy rápido y por eso un científico que se llama Vannevar Bush el presidente Roosevelt en este tiempo dice a Vannevar Bush hácelo hácelo lo más rápido que puedes y él pensó que no está muy rápido hacer un programa nuevo no va a ser muy rápido construir un edificio para investigaciones él pensó que es más rápido comunicar con las universidades con profesores que estudian cosas relatadas y decir a ellos por favor ayúdenos por favor aquí está 10.000 100.000 dólares necesitamos una manera para obtener oxígeno o necesitamos una vacuna para la fiebre amarilla y necesitamos algo por favor señor o señora profesora ayúdenos y así empezó la manera que plata viene del gobierno y se va a las universidades y hay unas universidades en este tiempo todavía o ya estaban estudiando cosas que necesitan en la guerra por ejemplo en la universidad MIT ellos estaban estudiando radar y con más apoyo del gobierno central se puede ellos pudieron hacer estas investigaciones más rápido también la universidad Caltech con cohetes y con apoyo del gobierno se puede hacerlo más rápido y la universidad de Chicago fisión ellos estaban estudiando ya se puede hacerlo más rápido y ellos hacen estas investigaciones y cuando conocen una manera para hacer fisión para construir cohetes y o una manera para usar radar ellos de las universidades se van a empresas a industrias y dicen aquí es la manera hácelo y rápidamente estas cosas fue de una idea hasta descubrimientos hasta cosas que se pueden poner en aviones por ejemplo y cuando la guerra terminó el doctor Bush escribió un libro que se llama Science the Endless Frontier y él pensó que se puede el gobierno se puede continuar actuar en esta manera y él dice que si todas estas cosas fue muy rápido en la guerra tal vez los Estados Unidos pueden continuar continuar con investigaciones en las universidades investigaciones ahora que los profesores pueden iniciar pueden pensar lo que es mejor y con aporte del gobierno central se pueden hacer proyectos no solo de seis meses pero de largo plazo y con ideas muy diferentes muy nuevas necesita apoyo por largo plazo así y al inicio en los años cuarenta un infasis en enfermedades y ellos descubrieron varios antibióticos tratamientos para malaria y muy muy importante los conocimientos que vienen de este trabajo necesitan ir afuera no solo guardar los adentro de las universidades ni adentro del gobierno pero para todos y él dice en este tiempo que vamos a ayudar a nosotros con la información mucho más que vamos a ayudar a Rusia o China o otras partes y el doctor Bush escribió que la industria como en la guerra la industria va a cambiar descubrimientos entre productos y esta parte el gobierno no necesita hacer mucho se va a pasar pero cuando las industrias hacen investigaciones o cuando ellos pagan para investigaciones y desarrollo en este tiempo vienen leyes que dicen que la plata que se va a investigaciones no necesitan pagar para impuestos las empresas conocen que ellos necesitan pagar mucho en impuestos pero también se pueden usar esta plata para investigaciones y en los Estados Unidos también hay investigaciones para las fuerzas armadas pero muchas de estas investigaciones todavía están adentro del gobierno no están en las universidades y también él recomendó que el gobierno central ayudar con estudiantes estudiantes de las ciencias y que es muy importante que se ayuda a los estudiantes más inteligentes no sólo ellos que vienen de familias ricas y también él dice que es importante empezar con educación de las ciencias en la primaria en la secundaria y él terminó su libro diciendo que si hacemos así vamos a crear trabajo para muchos vamos a crear bienestar vamos a ir a la frontera sin termina pues está interesante muchas de estas recomendaciones ahora usamos pero no todas y después unos cinco años el presidente Truman dice que necesitamos más apoyo para la ciencia y él habló al congreso diciendo que el gobierno necesita el gobierno estadounidense necesito hacer cosas para quedar al alto nivel de ciencia y necesita crear una fundación nacional de ciencia y esta parte del gobierno empezó en 1950 y los institutos nacionales de salud para apoyo de cosas biológicas y la fundación nacional de ciencias para apoyar otros tipos de ciencia pues apoyo federal para investigaciones básicas en universidades en cualquier cosa que el científico quiere hacer para proyectos de largo plazo sin ganas para la universidad así él dice en 1945 pero ahora hay cambios un cambio muy importante es que en las universidades en los Estados Unidos cuando un científico como yo gana plata del gobierno también un poco de la plata va a la universidad y es muy importante porque se usa esta porción de plata para la luz para los laboratorios para la biblioteca cosas que una universidad buena necesita tener y creo que aquí en Colombia no se hace así hay recursos de a veces por ejemplo conciencias pero solo para la investigación y cuando esta universidad necesita libros necesita luz necesita otras cosas necesitan pagar de otra plata tal vez de estudiantes pero tal vez no puede hacerlo y voy a hablar desde un poco más después y también las investigaciones iniciales el doctor Bush siempre piensa que siempre va a ayudar a hacer la vida más buena pero a veces no ahora conocemos que si usamos los antibióticos mucho vamos a tener enfermedades donde no podemos usarlas y también con malaria las drogas que usaron en este tiempo estaban buenos pero después de unos años hay evolución y no se funciona y un principio que aprendizaje cuando ellos tienen descubrimientos o más aprendizaje necesito publicar todo para todos pero ahora pensamos un poco más descubrimientos con los virus o toxinas si tenemos una descripción de las genes por ejemplo de smallpox como se llama en español de varias enfermedades ahora es posible construir estos organismos y crear enfermedades y ahora muchos científicos piensan que no todo que descubrimos debe ir al mundo y hay varios cambios también con el proceso de usar los descubrimientos para construir productos pero todavía es muy muy importante que las empresas pueden tener impuestos más bajos cuando hacen investigaciones y creo que aquí en Colombia también no se pasa así o no mucho por ejemplo si una empresa como IBM o Apple en los Estados Unidos usa millones de dólares para investigaciones de computadores aspectos nuevos de computadores casi todo de esta plata va para bajar los impuestos de la empresa y aquí creo que no es no no se pasa así y por eso creo que hay empresas en Colombia que no hacen investigaciones compran cosas de de los Estados Unidos de Alemania de Inglaterra y no hacen investigaciones porque es más barato comprar afuera que hacerlo aquí y también es una gran idea para tener recursos para educación de todos que están inteligentes los pobres como los ricos pero es difícil hacerlo y a veces ellos que vienen de familias pobres nadie conoce que están inteligentes porque las primarias las secundarias están muy malos también en porciones de los Estados Unidos donde hay muchos pobres y si mira a ellos que están en Cornell o Harvard o otras universidades de alto nivel en los Estados Unidos muchos vienen de familias también de alto nivel y todavía no sabemos qué podemos hacer y ustedes también con el programa de ser filopaga hay la posibilidad de dar plata a chicos de familias pobres para estudiar en universidades pero hay el problema que esta plata no va para investigación no va para otras cosas y el gobierno y también la población necesita pensar dónde es mejor y la fundación nacional de ciencias en los Estados Unidos donó apoyo para muchas cosas importantes por ejemplo investigaciones en Antártica y telescopios en Chile y ahora en los últimos 20 30 años muchas investigaciones en los cambios de climato y también empecé hace 20 más o menos 25 años digitizando publicaciones científicas y así y así todos en el mundo se pueden usarlas y cuando yo gano dinero de la fundación necesito firmar que todas las publicaciones se pueden ir a todos y lo que quiero decir es que con estos principios muchos descubrimientos ocurrieron en los Estados Unidos mucho paso y ahora tenemos más o menos los mismos principios pero como en muchos países los políticos dicen que no tenemos plata para todo y que ustedes científicos digan qué es más importante digan dónde necesitamos poner más plata y también ahora hay competición con muchas partes del mundo de China de Japón de Corea de Europa y se puede decir que un sistema que en los últimos 60 años estaba parte de muchos muchos descubrimientos ahora tiene un poco de estrés y voy a hablar un poco de esto cómo se funciona ahora el congreso de los Estados Unidos cada año da plata a estas fundaciones los institutos nacional de salud la fundación nacional de ciencias también a NASA al departamento de agrícola varias órganas organizaciones que después se pueden dar la plata a investigadores en universidades y en principio el congreso va a dar la plata sin decir dónde necesita ir pero a veces ellos quieren hablar mucho en el congreso y a veces ellos dan plata diciendo y también hace unas investigaciones en medicinas de China en medicinas naturales de China por ejemplo o hace unas investigaciones de UFOS o otras cosas que hay algunas en congreso que están un poco locos y ellos piensan hace investigaciones de esta cosa otra cosa que a mí parecen locos pero y en principio casi toda de la plata se va a profesores para investigaciones que ellos quieren hacer yo quiero hacer investigaciones de cambios en el cerebro puedo escribir una propuesta de esta enviarlo a la Fundación Nacional de Ciencias y necesito escribir por qué pienso que estas investigaciones están importantes y esperar para ver qué pasa cuando estas propuestas llegan a la Fundación ellos preguntan a otros profesores ¿es importante o no? Ellos van a preguntar para mis propuestas ellos van a preguntar a 10 o 12 otros profesores y ellos van a marcar muy importante tal vez un poco interesante no 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 y después de en por ejemplo en febrero después ellos tienen recomendaciones 5.000 propuestas y se van del inicio el más mejor hasta que no hay plata y antes cuando empecé en Cortel lo más alto 25 o 30 por ciento van a tener plata de este proceso pero ahora es mucho más difícil hay muchos más profesores y no hay un gran cambio en la cantidad de plata más o menos 8 10 por ciento van a ganar y creo que es un problema porque hay muchas más propuestas que están buenas que 10 por ciento y hay muchos científicos que tienen buenas ideas pero no pueden hacer las investigaciones porque no tienen plata y ahora pienso que en los Estados Unidos hay muchos que tienen PHD que pensaron que querían ser investigadores y ahora se van y hacen otras cosas y los Estados Unidos estaba el primer país en el mundo en las ciencias y ahora creo que está haciendo cosas que no va a quedar así tal vez hay la posibilidad que en los próximos 10 15 años China va a pasar nosotros ellos están invirtiendo mucho más cada año en ciencia y se se mandan miles de alumnos a los Estados Unidos cada año para aprender para conocer cómo usar las máquinas y se van a China y cuando llegan cuando regresen a China el gobierno va a dar un millón de dólares para empezar un laboratorio ahí y ellos también hay un problema que ellos de China también están copiando programas de computador de muchas otras cosas que están un poco guardadas en los Estados Unidos se van y se usan y ahora hay hay varios estudiantes así que están en cárcel en los Estados Unidos porque estaban robando las ideas pero la solución la solución para China están cosas que necesitan hacer la solución creo es más apoyo a las universidades en los Estados Unidos quedar arriba de otros países y pero el gobierno que tenemos ahora piensa que es más mejor hacer una murada cerca de México con billones de dólares en mí cuando empecé en Cornell ellos dicen lo que necesitas hacer en su trabajo 50% investigaciones enseñando creo que hay mucha gente en muchos de los profesores aquí en Colombia que quieren hacer investigaciones y para ellos 100% enseñando y anoche a fines de semana hacen investigaciones y creo que si Colombia quiere crecer más rápido en la ciencia en las ciencias necesita cambiar esta y en los Estados Unidos está bien porque hay costos indirectos hay la posibilidad que hay plata para pagar más profesores y con más profesores hay tiempo para investigaciones y también enseñanza y en Cornell es muy importante creo que cada año Cornell gana más o menos 300 millones de dólares en costos indirectos también no sé 7 800 millones de dólares para investigaciones pero los dos necesitan para hacer para ser una de las universidades mejores en el mundo y un poco más rápido aquí en el sistema de los Estados Unidos la transparencia está muy importante en las propuestas si yo no gano plata nada pasa pero si el gobierno va a dar plata a mí la propuesta va a ser pública después todo todos en el mundo se puede leer lo que escribí y se puede pensar que otros piensan que es investigación importante y las cosas que estoy haciendo y también los nombres de ellos que evaluaron las propuestas y también los nombres de la gente de la Fundación Nacional de Ciencias están públicos y pienso que en varios países no está así es claro que un científico tiene un poco de plata claro que viene de CENACIT o CONACIT o la Fundación Nacional pero no es claro por qué y no es claro también quién dice que debe ser así y también hay maneras para para en que empresas industrias se puede usar los descubrimientos que ocurren en las universidades y también hay una manera que claro que es plata del gobierno central pero una manera que si alguien hace un descubrimiento muy muy importante el profesor el investigador se puede hacer o tener un patente de de este y es un incentivo para trabajar más y más que se puede ganar a veces ellos que en MIT en Caltech ellos que descubrieron cosas para hacer computadoras más más rápidos con más memoria ellos están muy ricos ahora y creo que aquí en la nacional si alguien tiene hace un descubrimiento importante tal vez los directores central pueden hacer un patente pero creo que solo el gobierno central y el investigador nada nada y por qué en este sistema por qué se va a trabajar en las noches en sábados domingos por qué nunca va a ganar nada pues un poco más rápido descripciones de dónde viene la plata y dónde va en los Estados Unidos 60% de las investigaciones que ocurren en universidades viene del gobierno central y plata para investigación mucho está en el departamento de investigaciones de cosas militares y se puede ver que investigaciones de salud así mucho y de otras ciencias la Fundación Nacional de Ciencias aquí un poco pequeño a mí pienso que va a ser mejor si podemos disminuir esta porción y el doctor Bush pensé que la ciencia se puede hacer aquí y las políticas ahí y nunca va a influenciar una a otra pero no es verdad siempre hay discusiones de dónde necesita ir la plata siempre hay no hay plata para todo y por eso el congreso los científicos las universidades la gente del general necesita pensar dónde van a poner van a invertir plata por ejemplo qué piensen ustedes en 1962 el presidente Kennedy dice que vamos a poner un hombre en la luna antes del fin de este décado en ocho o nueve años y pasó pero con billones de dólares estaba importante si ustedes estaban en el congreso en en este tiempo va a votar sí o no ahora pensamos ahora pensamos que muy muy interesante impresionante sí 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 pero en este tiempo ok claro que necesitan pensar del costo también hay la posibilidad que los hombres van a morir pero tal vez vamos a descubrir tecnologías nuevas tal vez sí mucha plata pero podemos crear empresas crear laboratorios en partes de los Estados Unidos que están pobres y la plata va a ayudar y también podemos después vamos a decir que nosotros somos los mejores del mundo o otro caso hay mosquitos que vienen con malaria y descubrimos que un químico DDT va a matar estos mosquitos tal vez necesitamos un programa grande millones de dólares para poner DDT en todos lugares en el mundo donde hay este tipo de mosquitos ¿sí o no? ¿alguien no? pues pensamos que la salud va a mejorar pero también si la salud en aéreas tropicales va a mejorar gente va a ir ahí y hacer fincas y cortar los árboles también la población va a crecer y después conocemos que DDT va a matar no solo mosquitos pero pájaros a otros animales y en los Estados Unidos usaron DDT y casi todos los águiles del país murieron y después después muchos años ya regresaron pero no otro ejemplo si muy malo muy malo o por ejemplo vamos a hacer una una mapa de las genes de seres humanos y pero va a costar tal vez tres billones de dólares hacemos o no sí también también un gran costo y si ponemos plata ahí no tenemos plata para otras cosas tal vez importantes también y también conocemos que hay genes pero hay en otras porciones de genética parece que no es nada es DNA que no se puede usar para nada o aquí también tal vez vamos a descubrir tecnologías nuevas tal vez después podemos ver si hay genes que si tenemos vamos a tener varias enfermedades unos cánceres por ejemplo y tal vez después cuando conocemos podemos cambiar genes para tener mejor salud y hicieron estas cosas verdad ahora podemos hacer estas cosas tenemos tecnologías nuevas y creo que muchos científicos ahora piensan que esta estaba plata bien usada pues siempre necesitamos pensar dónde vamos a poner la plata pero no sólo en los Estados Unidos así se pasa en Colombia también ahora hay ideas que es posible hacer un ferrocarril de Buenaventura a Santa Marta o Cartagena pero necesita tal vez billones de pesos importante hacerlo o no o un metro aquí en Bogotá porque una ciudad creciendo hay tráfico malo en muchas partes y en 10 20 años ahora creo 11 millones de personas pero en 10 años 15 años mucho más billones de pesos en metro creo que empezaron a pensar de esta idea hace 100 años más o menos o el programa Ser Pilo Pago mucha plata una cosa buena yo creo todos piensan que educación para pobres es una idea buena pero si ponemos la plata ahí hay otras cosas que no va a tener en los Estados Unidos hay problemas hablé un poco de esto pero un poco más las congresistas dicen que aquí hay plata para investigaciones pero ustedes científicos necesitan usar esta plata en mi área del país si hay congresista de una parte de Alabama por ejemplo él dice que usa la plata ahí pero no hay laboratorios no hay universidades no hay gente inteligente dice no importa usa ahí y como estaba diciendo ahora hay más gente con PHD que hay trabajo y ahora en los Estados Unidos no hay muchos que están haciendo PHD hay muchos que vienen de India de China de otras partes pero yo creo que es un problema y con este presidente él y sus ministerios piensan que el clima no está cambiando ellos piensan que unos de ellos piensan que las vacunas hacen enfermedades otras cosas que no están de verdad y hay problemas por eso pues con este resumen de ciencias en los Estados Unidos ¿qué se puede usar Colombia? Pues claro que es importante hacer conexiones hacer relaciones con científicos afuera para crecer las ciencias aquí es importante aprender afuera como como Federico y pregrados pueden hacer investigaciones afuera y regresar posgrados pueden hacer PhD y regresar también la posibilidad de colaboraciones entre profesores en los dos lugares tal vez ahora hay programas buenos de PhD en Colombia tal vez ahora se puede pensar de hacer un PhD aquí pero por seis meses un año ir afuera para aprender un técnico o hacer una investigación chica y regresar para terminar el PhD aquí unas preguntas investigaciones investigaciones básicas importante para Colombia o no ok y siempre si ponemos plata en investigaciones básicas no podemos poner plata en otras cosas siempre está así o hay unos que dicen que en un país que está desarrollando necesita investigaciones en cosas importantes para ahora para para crecer y es y no podemos hacer las investigaciones básicas si ustedes si alguien de ustedes quiere hacer investigaciones básicas necesita ir a Inglaterra es importante que las universidades en Colombia hacen investigaciones los profesores es importante o no o deben solo enseñar ok y es importante que se usen pregrados y posgrados en las investigaciones aquí creo que sí yo creo que sí como como en los Estados Unidos y pues si ustedes dicen sí porque es que en muchas de las universidades públicas tienen programas fuertes de derecho de políticas de economía pero no de ciencia en no sé en Bolivia en Perú en los países de América Central no tienen programas de ciencia tienen universidades pero derecho político así ¿por qué? tal vez plata sí tal vez porque no necesitamos sí algunos cuando cuando pregunto así algunos dicen que es la cultura latina que hablamos mucho pero no hacemos ciencias mucho un poco verdad hace unos años fui a un laboratorio al sur de Bogotá y he visto un programa de cena donde chicos de una secundaria después de la escuela vienen allí y tienen cosas así cosas de eléctricas cosas biológicas y ellos estaban muy felices para ir allí para ir afuera del barrio donde hay drogas donde hay ellos que van a robar ellos vienen directamente de la secundaria para trabajar por dos tres cuatro horas antes de regresar a la casa creo que hay gente en Colombia mucha gente que quiere hacer así ellos que vienen de familias de alto nivel pero también ellos que vienen de estos barrios y fui ahí con alguien de la embajada de los Estados Unidos y él me dijo que antes fue ahí con unos owners of companies CEO ¿cómo? dueños sí dueños de 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 compañías y ellos también estaban muy muy interesados en qué está pasando y un dueño dice es una cosa maravillosa cuando cuando ellos están un poco en unos años yo quiero tener unos de ellos trabajando en mi compañía y después que ellos salieron uno de los chicos que estaba oyendo dice yo no quiero trabajar en su compañía yo quiero ser el dueño pues unas cosas más muchos en Colombia piensan que muchos en las universidades piensan que lo que necesitamos aquí es convenios convenios con universidades de alto nivel en otras partes pero yo quiero decir que con los Estados Unidos no es posible en Cornell por ejemplo no es posible que el presidente se puede decir a profesores de biología ustedes ustedes tres necesitan ir a Colombia y hacer una colaboración no se pasa así y hay países donde esta verdad creo que en Alemania el presidente se puede hacer convenios se puede hacer colaboraciones pero con los Estados Unidos colaboraciones vienen de los profesores de abajo yo hablo con yo hablé con Marisol Lamplea una profesora de psicología aquí y después de poco tiempo pensamos de cosas que podemos hacer juntos y ya estoy aquí con la beca de Fulbright así se pasa con los Estados Unidos y el presidente de Cornell puede decir que queremos hacer estas cosas pero siempre están los profesores que inician pues Colombia en Colombia es importante pensar de de esta manera hacer conexiones con profesores de de su tipo de trabajo profesores en los Estados Unidos y conocer a ellos empezar a hablar de cosas que ustedes pueden hacer juntos tal vez hace una visita de él aquí o de usted ahí y de estas visitas cortas ustedes pueden pensar de colaboraciones que pueden hacer y cuando ustedes piensan de estos tipos de colaboraciones no solo mira a Harvard y Yale en los Estados Unidos hay investigadores que están haciendo investigaciones de alto nivel en muchas universidades en los Estados Unidos y también tenemos en los Estados Unidos un sistema de educación que se dice en inglés colleges de instituciones que hacen más enseñanza un poco menos investigación pero están de alto nivel y creo que muchos en América Latina no piensan o no saben que se pueden hacer colaboraciones con ellos también colaboraciones tal vez importantes para intercambio de estudiantes pregrados y para Colombia después de muchas visitas aquí pienso que ellos necesitan decir que cuando alguien trabaja en una universidad también necesita hacer investigaciones pero también ellos necesitan decir que los profesores tienen recursos de tiempo y de espacio para hacer investigaciones y si alguien va a un profesor va a a los Estados Unidos a Europa para hacer un proyecto ahí por no sé seis meses un año él necesita tener trabajo cuando regresa y hay unos países que se hace creo que Chile creo que México dice que si usted quiere hacer una cosa importante afuera puedes regresar después y hacer lo mismo trabajo si fue como profesor de una universidad se puede regresar como profesor también y también con más jóvenes que están haciendo PHD afuera porque van a regresar necesitan trabajo necesitan equipo necesitan que se puede hacer cosas aquí y el gobierno creo que necesita pensar un poco de eso también las universidades y creo que costos indirectos están muy importantes y también cambios en impuestos para para compañías y creo también que hay la posibilidad que si el gobierno de Colombia habla con el gobierno de los Estados Unidos se puede decir ustedes siempre quieren relaciones ustedes siempre quieren amistad entre nosotros ustedes siempre dicen que Colombia necesita crecer hacemos juntos un fondo de dólares de los Estados Unidos pesos colombianos de Colombia solo para colaboraciones y se puede empezar con un poco se puede empezar con no sé un millón de dólares y lo mismo en pesos y científicos en los Estados Unidos o en Colombia se pueden aplicar y decir que yo quiero estudiar las aves de Colombia con Andrés Cuerpo de la Nacional y ellos pueden decir ah un proyecto con científicos de los dos países que los dos se pueden hacerlo ok aquí 20 mil dólares para hacerlo hay muchos colombianos de la nacional de otras universidades muchos que ahora están ricos y no sé creo que las universidades aquí se pueden hacer más pidiendo aporte de ellos es muy común en los Estados Unidos mi oficina en Cornell está en un edificio que se llama Yuris Hall el señor Yuris danó 20 millones de dólares para construir este edificio él estaba graduado de Cornell en 1954 y después estaba rico y dice que todas las buenas cosas en mi vida vienen de mi educación de Cornell por eso voy a dar y aquí en Colombia no se hace mucho así hay ricos pero no se dan plata para estas cosas y también hay otros que no están muy ricos pero pueden ganar un poco se pueden ganar un microscopio en un laboratorio no necesita mucho plata para hacerlo pero si 100 500 personas hacen así los laboratorios en la nacional van a crecer ser mucho más buenos si hay unos que dicen no podemos hacerlo los ricos van a dar plata a sus hijos a sus sobrinos pero nunca a universidad nuestra cultura es una cultura de familia pero no de afuera pero tal vez es verdad pero no se puede decir esto si no ha probado pidiendo de ellos y hay el programa fulbright de los eeuu y se puede ayudar y ellos tienen muchas becas ahora en la mañana hablé con la directora de fulbright hace hace dos días hablé a los 103 colombianos que ya que en verano van a ir a los estados unidos para hacer phd para hacer maestría y otras cosas y también se puede ayudar con estos tipos de programas por ejemplo hay la posibilidad de una beca de fulbright y comcell para hacer phd en tecnologías de información no sé tal vez alguien de la universidad puede preguntar a comcell ¿cómo? muchas de las becas tienen una porción de plata de los estados unidos una porción de colombia y creo que cada año conciencias pone mucha plata entre becas también ICTEX también la nacional la beca que yo tengo para enseñar aquí la mitad viene de la nacional la mitad de fulbright pero ellos pueden buscar los becarios y ellos pueden administrar el programa y también crepes and waffles tal vez una beca en ciencias de comida y para la compañía después ellos tienen alguien que tiene conocimiento para trabajar y ayudar a ellos pero no sólo quiero decir cosas que ustedes necesitan hacer quiero decir también que muchas cosas buenas están pasando aquí el programa de regalías tiene plata que se puede usar para desarrollo para educación creo que es un programa muy muy fuerte y en muchas de las universidades ahora hay investigaciones muy buenas y por ejemplo en la nacional en los andes Antioquia varias universidades tienen programas de investigación muy buenas y sólo quiero decir que hay muchas más posibilidades adentro de Colombia ecología muy muy interesante de los andes de de páramo de aéreas tropicales de aéreas cerca del mar y la posibilidad por ejemplo mejor aquí que en los Estados Unidos que se puede hacer investigación de energía de solar de viento de mareas de cosas biológicas y estoy diciendo que las investigaciones pueden crecer aquí y aquí se puede hacer cosas que no se puede hacer en otras partes o están más difíciles en otras partes y en inglés hay un dicho hit for the fences un dicho de de béisbol que se puede ser cautious no sé la palabra en español se puede andar con cocción se puede hacer cosas poco a poco pero también en el juego de béisbol se puede hacer así y con la pelota ir para hacer home run y creo decir a ustedes que a veces hacerlo con investigaciones a veces hace no solo una investigación de una cosita que va a vas a tener un paper pero no es muy importante conoces que se va a suceder pero no es muy importante si necesita ser un poco así pero también a veces probar una investigación que tal vez no va a es difícil pero tal vez los científicos van a descubrir una cosa completamente nueva y una cosa que científicos en los Estados Unidos en Inglaterra y en otras partes van a decir ¿leíste que ellos descubrieron en Colombia? y ahora creo que no hay muchas veces que se pasa así pues las universidades pueden continuar trabajar con programas internacionales para hacer para tener conocimiento de varias cosas pero ahora en Colombia creo que ustedes pueden ofrecer educación por ejemplo a estudiantes del Salvador o de Bolivia o de Venezuela o de Venezuela y ustedes hay mucho más muchas más conversaciones entre los Estados Unidos y Colombia creo que entre Colombia y Bolivia pero ustedes pueden ayudar con el desarrollo de otros países cerca en esta manera Colombia va a ser mirando al futuro no atrás ok y quiero hacer un breve comentario sobre qué es para un estudiante de pregrado irse a una universidad como la Universidad de Cornell qué significa esto o por qué habríamos nosotros de gastar recursos en que la gente se mueva se movilice tantos kilómetros prácticamente gente que no tiene experiencia a unos lugares que son lejanos geográficamente hablando desde el punto de vista lógico parece ilógico entonces acá les pongo entonces este es el mapa ahí está el mapa de América cortado y abajo está Bogotá en un círculo y arriba está Ítaca que está en el estado de Nueva York está a 4200 kilómetros que es casi casi el si son como 5 horas en avión pero es casi el radio de la tierra que son 6 mil o sea es algo muy lejano aquí está la distancia pero porque alguien de acá de este lugar donde hay calor iría a esta parte a este estado al lado de un lago pues esa es una de las preguntas que quiero intentar abordar este es el estado de Nueva York ahí está abajo se ve la ciudad de Nueva York está 4 horas en carro de la ciudad de Nueva York hay un pueblo que se llama Ítaca como la isla donde quería volver Ulises entonces es muy raro que en Estados Unidos haya un pueblo que se llama Ítaca donde nosotros teníamos que ir esta es la imagen del pueblo pero es un pueblo diferente es extraño porque está dividido en dos tiene una parte uno tiene un nivel B1 y allá hay un curso de inglés académico nos dieron así esta es la la foto que se conoce también del lugar es un pueblo diferente porque está dividido en dos partes tiene una parte ciudad y tiene la otra mitad es toda una universidad es el campus de una universidad que es la universidad de Cornell y ahora la pregunta ¿qué encontramos allá? ¿qué fue lo que encontramos nosotros habitantes del trópico en ese lugar? pues esto algo muy blanco y frío donde probablemente sea muy difícil habitar vivir o sea debe ser difícil conseguir comida ya como hacen esas eran las preguntas esto es muy hostil esto ¿quién quiere estar acá? ¿cuál es la conexión que tiene este lugar con nuestro país? y nos llevaron a lo que yo creo que es la conexión más cercana que hay entre esta universidad y Colombia y es este edificio es el centro de aves y de biodiversidad de Cornell que es uno de los mejores de Estados Unidos yo diría que es el mejor de Estados Unidos y se dedican a investigar aves de hecho el profesor Tim ha hecho muchas investigaciones acerca de aves y fuimos allá y conocimos a investigadores que habían venido a Colombia que estaban interesados en Colombia que para ellos otro lugar distante tenía relación con su investigación y la razón es que esos lugares geográficamente se unen y acá tengo un video porque los pájaros van escapando del frío que habíamos encontrado se mueven a lo largo del continente en trayectorias muy misteriosas o que para nosotros son difíciles de configurar a mí me interesa mucho este tema y de hecho estuve leyendo para esta presentación sobre la migración de las aves y es un tema que todavía está abierto no se entiende si es del todo endogénico o si hay entrenamiento como se aprende una ave a ubicarse como se aprende el camino vean que muchas de estas pasan por Colombia ¿sí? ¿y son nativos de dónde están? Esa es una pregunta muy relativa porque están tanto en Colombia digamos lo que ellos nos decían los investigadores es que les parecía muy mágico que ellos habían venido aquí dos veces y habían encontrado el mismo pájaro que conocieron allá porque lo tenían detectado y ellos decían pues nosotros ellos vienen acá cada año hacen este viaje y para nosotros que los investigamos pues es un viaje difícil de hacer y mi pregunta es esta ¿las aves cómo han aprendido a hacer este movimiento tan coordinado como como hacen para tener la capacidad desde que desde el primer año poder hacer un viaje tan largo y nosotros los humanos nos cueste tanto comunicarnos entre países especialmente acá digamos en Sudamérica con Estados Unidos nos gustaría tener una conexión como la que tienen estas aves y además de preguntarnos pues ¿cómo lo hacen? creo que acá son muchas aves y Colombia acuérdense es como el país con mayor diversidad en aves y les quiero contar algunas historias de estas personas que me acompañaron a mí a ir allá ¿qué fue lo que hicieron? ¿o valió la pena haber ido hasta allá? entonces les voy a presentar este sujeto que también es un científico y él se llama Nicolás ¿colombiano? sí él viajó conmigo y él llegó allá vio el frío etcétera y él es geólogo de acá a la Universidad Nacional y pasados los dos meses estando allá ocurrió un terremoto en Ecuador y él este este muchacho fue el que hizo el primer modelo de réplicas de ese terremoto para Ecuador entonces la pregunta es para ustedes ¿eso tendrá alguna repercusión en la sociedad? que si exista un modelo de réplicas que se puedan predecir rápidamente ¿sí? estamos hablando de semanas todavía ocurrían réplicas cuando le estaba diciendo dónde iban a estar ¿sí? él vivía en la misma casa que yo entonces estábamos muy cercanos este es uno de los ejemplos que quería traer sobre por qué ir allá ¿sí? esto tenía laboratorios para hacerlo ¿por qué mejorar las comunicaciones entre países o entre investigadores puede tener repercusiones inmediatas? ¿sí? otro ejemplo también de aplicaciones inmediatas es otra científica que les traje acá que se llama María Alejandra Rodríguez ella es de la Universidad Nacional y en toda su estancia de investigación hizo un modelo de cómo saber dónde hay hierro óxido de hierro cobre y oro en la región de Colombia ¿cómo es posible? o sea ¿cómo puede una empresa o un científico saber exactamente dónde va a encontrar uno de estos minerales y metales solamente viendo fotografías y haciendo o algunas cuantas expediciones quirúrgicas por así decirlo al lugar eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer nosotros los de aquí los que estamos aquí en este espacio este territorio sobre qué es lo que tenemos qué es lo que no tenemos cómo llegamos a los lugares yo creo que en Colombia muchos de los problemas tienen que ver con el alcance el alcance que hay de ir a un lugar de conocer qué hay en un lugar para qué sirven las cosas para qué servimos nosotros mismos por eso en la conversación en la exposición de Tim él decía nuestro problema es cultural si ni siquiera lo hemos puesto a prueba si ni siquiera hemos intentado porque siempre decimos que es cultural yo creo que es porque no nos conocemos a nosotros mismos este es un ejemplo de aplicaciones inmediatas también les puse tengo el ejemplo de estos dos uno soy yo y otro es Juan Sebastián que somos físicos de cada universidad y estas investigaciones son de ciencia básica es preguntarse sobre la ciencia ya no es sobre sus aplicaciones sobre la actualidad sino es sobre la ciencia qué está bien y qué está mal que lo que entendemos es correcto o es una ilusión la investigación de Juan Sebastián es en aquí en Cornell era sobre el experimento del colisionador de partículas era encontrar nueva física a partir de los datos que hay en ese colisionador que está construido en Ginebra y algo interesante es porque está en Ginebra bueno ese colisionador es un tubo gigante con muchos laboratorios es la infraestructura científica más costosa de la historia de la humanidad y todos los países pagaron por ello en el congreso de Estados Unidos se debatió si construyeron Estados Unidos ellos mismos tenían la plata para ser uno de ellos y así hacerlo antes que el resto del mundo pero se dieron cuenta que eso no tiene sentido que lo que tiene sentido es colaborar entre todos y ponerlo en alguna parte donde se elija digamos es una forma más democrática y el siguiente a la siguiente generación de colisionadores están pensando en China más grande es que aquí para para ver para estudiar la ciencia básica de física se necesita se necesita ver las partículas con mucha resolución y para ver algo con mucha resolución necesita mucha energía es como coger es como coger un juguete y romperlo y ver los mecanismos que tiene entre más duro rompa voy a ver los mecanismos más interiores del juguete y para romper algo muy duro ya tengo que usar mucha energía pero eso es caro las cosas de ciencia son caras toca saber en qué momento cómo se puede invertir y nosotros trajimos acá una idea que descubrimos allá que fue el torneo internacional de física y eso fue lo que hicimos apenas llegamos eso fue inmediato vimos que Colombia participaba había participado una vez en un torneo internacional de física y solamente había participado la universidad de los Andes y nos preguntamos bueno y el resto de universidades cómo participamos están representando a Colombia deberían estar todas universidades entonces hagamos un equipo y participemos y ahí estamos nosotros dos y el resto del equipo que armamos vinimos a hacerlo a representar el departamento de física de la universidad nacional en las elecciones nacionales fue bueno porque empezó a mejorar el nivel que teníamos acá los del departamento de física para este tipo de torneos este torneo es un torneo muy interesante porque es de debate la idea es que dan un problema y tenemos ocho meses para resolver varios problemas y tenemos ocho meses para solucionar los que más podamos son problemas abiertos muchas de las soluciones históricamente en esta torneos han sido publicadas en revistas como Nature u otras revistas de física más especializadas pero digamos que las soluciones o sea la modelación de estos problemas son aún abiertas no existe una solución como la raíz de dos es algo que depende que se tiene que debatir y el torneo es internacional y van los equipos del mundo que clasificaron a debatir precisamente estas respuestas con jurado de profesores expertos en el tema tenemos tengo ejemplos por ejemplo uno de los problemas que nos hicimos era construir una torre hecha de lego de piscitas pero el lego estaba hecho de gelatina la idea es que cuando uno hace esa torre eventualmente se cae ¿a partir de qué punto se cae? es la pregunta ¿depende de la concentración de gelatina? entonces es una pregunta que uno la puede complicar tanto como quiera uno puede ser bastante cerrado digamos y decir algo muy geométrico si pongo tantos bloques me va a dar esta altura porque después de que se incline y solamente usar reglas lineales que fue un poco nosotros vimos del equipo contrario que era el de los Andes ellos hicieron una solución geométrica con reglas lineales y les dio que la altura máxima de la lego de gelatina era de 50 metros y nosotros habíamos hecho mil experimentos y nunca superaba los 10 centímetros obviamente estaba mal esa es la respuesta obviamente estos debates empezaron a enriquecer que había más físicos y después de esta experiencia nos sentamos nos miramos las caras aquí también con profesores del departamento y dijimos así como el presidente de Kennedy dijo queremos poner un hombre en la luna antes de que acabe la década nosotros queríamos poner un equipo colombiano en la final del torneo antes de que acabe la década hicimos un torneo organizamos un torneo de física ya nacional con muchas universidades y quiero que vean como el puntaje de la participación colombiana en este torneo internacional ha mejorado en el 2018 fue la primera participación de la universidad nacional y ahorita en este mismo momento se están devolviendo los del equipo de la universidad industrial de Santander que acaban de hacer la mejor presentación que ha tenido Colombia por mucho además porque por primera vez tuvimos una una selección nacional con cinco universidades colombianas de los cinco mejores departamentos de física que hay en Colombia y los resultados se ven no es no solamente es una idea de si uno investiga en ciencias después le va bien pero entonces la gente siempre lo cuestiona es que las cosas pasan las cosas se ven si uno trabaja en ciencias si uno tiene apoyo de las instituciones va a haber resultados esa posición en la que quedaron es la quinta o sea quedaron por encima de países como Alemania por encima incluso de Estados Unidos y esperamos seguir con este proyecto y aún así elevarlo a más alto nivel esas son las cosas que quería traerles sobre la experiencia de haber ¿qué consiste en la economía? ¿con qué se tiene en el tema? ¿qué temas? son problemas pueden participar cualquier cualquier persona que esté vinculada con una universidad no importa qué carrera sea los temas son problemas de física son ya no son resolver ecuaciones no es resolver un problema sino modelar un fenómeno físico por ejemplo hay que a veces construir por ejemplo hay un problema que era replicar la aurora boreal en un laboratorio con un dispositivo que se pudiera movilizar que no ocupara más espacio de lo que uno puede mover entonces era usar pues todo lo que se conoce sobre las auroras boreales y australes y reproducirlas en un laboratorio esto es muy difícil ese problema todavía no ha sido resuelto o sea hubo intentos y acercamientos pero ese problema quedó sin resolver en el torneo eso fue el sí